Decenas de fanáticos de Star Wars en Taiwán se reunieron en un centro de arte en Taipei para celebrar el Día Mundial de Star Wars el jueves 4 de mayo. El evento anual es organizado por Makoto Tsai, conocido localmente como el fabricante de sables de luz. Los fanáticos pasan mucho tiempo preparándose para el evento, aplicando maquillaje y creando trajes detallados como el caso de la compositora Belle Shen, que asistió como el maestro Jedi Yoda. Hoy me vestí como el maestro Yoda. Tuve que pegar tela para hacer la cabeza calva, luego poner las orejas en la cabeza y después aplicar polvo. Solo después de eso puedo aplicar los colores y dibujar los rasgos. Creo que Yoda es extraño, pero muy poderoso. Además es un mentor muy importante, él es mi personaje favorito. El encuentro que había sido interrumpido durante algunos años debido a la pandemia contó con la participación de Stanley Wu, un fanático de 38 años que se disfrazó de la princesa Leia. Según él, la organización lo invitó a participar este año y su disfraz lo hace sentir más fresco a pesar del clima caluroso. No he participado en eventos de Star Wars durante muchos años debido a la pandemia de COVID. Este año el organizador Makoto me invitó, así que me convertí en la princesa Leia para el Día de Star Wars este año. Este atuendo me hace sentir fresca hoy porque el clima está muy caliente. Uno de los momentos más emocionantes de la celebración fue una pelea de sables de luz interpretada por James Lenn de 42 años vestido como Darth Maul y su hijo de 6 años, Eric, que lucía el traje de Luke Skywalker. Hay un personaje llamado Darth Maul que utiliza un sable de luz doble. El actor de la película es un verdadero artista marcial. Cuando vi esa película me sorprendió porque fue muy espectacular. Cuando descubrí los árboles de luz de Makoto, descubrí que estaban realmente bien hechos, así que comencé a entrenar solo porque usarlos es muy genial. Pensé que era muy cool estar entre otros fanáticos de Star Wars y quiero involucrar a mi hijo. La celebración que reunió a muchos entusiastas de la saga dejó a los asistentes emocionados por la oportunidad de estar en un espacio compartido con otros fanáticos de Star Wars. Para que hayas buenas noticias, Saeed Mejía. May the Force be with you. Gracias. Gracias.